... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Esta semana ha pasado multitud de cosas, desde que quieren obligar a poner la vacuna, desde que muchas comunidades autónomas están solicitando el pasaporte COVID, hasta que la ministra de Trabajos, la señora Yolanda Díaz, ha dicho abiertamente que sabían que venía la pandemia y que no hicieron absolutamente nada. Todo esto lo vamos a ir viendo hoy. Y vamos a irlo viendo también al final del programa en un apartado especial en el cual a todos ustedes les decimos que tienen que verlo por su bien, porque van a tener información privilegiada de lo que está pasando en estos instantes. De esa gran maniobra del nuevo orden mundial, amigos, que pretende, de alguna forma, condicionarnos a todos y llevarnos a ese gran reseteo. Y ese gran reseteo, desgraciadamente, lo quieren hacer por medio de actuaciones pseudocientíficas. Lo vamos a ver todo eso con el doctor Sevillano. No se lo pueden perder. Tenemos que hablar también de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Cómo la izquierda y la autoizquierda quieren vetar a los periodistas molestos. Y, cómo no, hablaremos de esa noticia la cual nos dice que hay tambores, tambores de elecciones. Hay pánico absoluto en Moncloa al movimiento que está creando la señora Yolanda Díez y puede que haya un adelanto electoral. Lo vamos a ver. Y, además, tendremos que hablar del gran apagón. Lo llegamos hablando muchísimo tiempo, el gran apagón. Y ya tenemos los primeros indicios. Atención, que según Carlos Cuesta, ha publicado en OK Diario, ya ha habido problemas de suministro. El día 24, que hubo un poquito de frío, España se quedó al límite, al límite de gas y pudo haber un gran apagón. Y se prevé que con el suministro actual de gas no se llegue a las cantidades suficientes para dar suministro al conjunto de la ciudadanía y de las empresas. Desen cuenta que el frío todavía no ha empezado a tope. Por ejemplo, va a empezar en diciembre o en enero. Por lo tanto, el gran apagón está a las puertas de este invierno. Y hoy, como todas las semanas, hablaremos del volcán de La Palma. Atención, que esa falla del pico de San Juan, esa falla que puede romperse en cualquier momento porque ha habido más de 375 terremotos. Y esto, amigos, no nos lo están contando. 375 terremotos y todos los expertos hablan que si hay un terremoto de grado 7, ya ha habido terremotos que han superado el grado 5, puede romperse esa falla y producirse el temido tsunami. La temida catástrofe que todos queremos que no pase. Y además, también hablaremos, amigos, cómo Marruecos está haciendo la guerra híbrida a España mientras Sánchez mira para el otro lado. Todo eso en un auténtico programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Porque si se lo pierden, amigos, no sabrán la auténtica verdad. Y para ello, hoy, tenemos, como siempre, a los mejores. Con nosotros, el grandísimo don Roberto Centeno, que nos va a hablar de ese gran apagón. También estará con nosotros, José Antonio Vera, el gran periodista de La Razón. Junto a nuestro mejor policía, el señor Perdiguero, que estará hoy también aquí en el plató. Don Pío Moa, que nos va a hablar de Almudena Grandes y de esa calle que la van a poner después de las cosas que decía. También desde los Estados Unidos, nuestra querida Maybel Petit, para hablarnos de Donald Trump y las cinco razones por las que va a volver a ser presidente de los Estados Unidos. Para hablar del pasaporte COVID, estará nuestro querido José Luis Escobar y, como no, nuestro querido también José Luis Sevillano, el doctor Sevillano. Amigos, que todo el doctor Sevillano y el señor Escobar, todo el tema de COVID, como siempre, lo veremos, todas las personas que lo están viendo en redes sociales, tendrán que verlo, no lo podrán ver por YouTube, sino en Dailymotion. Y les dejaremos, al final del programa, pues todos tendrán un enlace donde podrán ver esa parte que no podemos emitir por esas redes sociales porque no las censuran. Recordarles dónde nos pueden ver a todos los amigos que nos ven por la TDT de Madrid, Frecuencia 48 y Valencia, Frecuencia 23, ellos nos pueden ver sin ningún tipo de censura. También los que nos ven online en www.eldistrito.es o www.districtotv.es. Recordarles desde aquí a los amigos que nos ven en YouTube, un fuerte abrazo a todos ellos que nos ven en el canal de Distrito TV y un abrazo muy grande para nuestra querida Mari Carmen. Recordarles el canal de Patreon www.districtotv.es donde tienen contenidos exclusivos de la cadena. Además, nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al teléfono 669728673 y si quieren información extra de la cadena, también pueden mandar el mensaje de WhatsApp Quiero Información al teléfono 669728673. Recordarles que ya no tienen excusa para no vernos, para no ver el distrito, porque amigos, estamos en todos los lugares del mundo, además en todos los dispositivos. Si ustedes tienen teléfonos, tanto Android, sistema Android como IOS, se van a la tienda y se descargan la aplicación de Distrito TV. Si ustedes tienen un Smart TV, pues si tienen tecnología Android TV, se van a la tienda y se lo descargan igual. También en los televisores LG, en los nuevos televisores de Samsung, de la temporada 2021, también en Sony, Panasonic y Philips. Y, como no, si ustedes no tienen un Smart TV, pues pueden adquirir un dispositivo 5TV Stick, tanto de Amazon como de Xiaomi o de Google y se baja la aplicación. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América y de Hispanoamérica, pues nos pueden ver a través de Roku, de la plataforma Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque las palabras que ha dicho la ministra de Trabajo, la vicepresidenta del gobierno de Sánchez, son muy graves. Son muy graves. Acusa abiertamente de una negligencia criminal al señor Pedro Sánchez. Y lo ha dicho ella, que avisó tres semanas antes de que el COVID estaba desbocado y que se tenía que haber tomado medidas muchísimo antes y que, lógicamente, la manifestación del 8 de marzo fue un grave error. Pedro Sánchez ha quedado retratado, retratado. El tipo sin escúrpulos que le importa más la publicidad antes que la vida de los españoles. Fueron miles de personas, cientos de miles de personas las que se contagieron y murieron en esa ocasión, en esa primera hora. Y murieron principalmente por el colapso de los servicios públicos que provocó la negligencia entre comillas o sin comillas criminal según la señora Díez del presidente de España, del actual presidente del reino de España, un tal Pedro Sánchez. Ante estas informaciones, amigos, si no se produce un cataclismo en toda regla en este país, aquí ni hay sangre ni hay ganas de luchar por la libertad. O sea, mañana mismo la oposición en bloque tendría que pedir la dimisión del sátrapa de la Moncloa. Mañana mismo todos nosotros tendríamos que ir al palacio de la Moncloa a pedir responsabilidades por respeto a las víctimas del COVID y a sus familiares porque cualquiera hubiera podido ser. Porque mientras tanto, mientras vemos todo esto, vemos como la izquierda rancia, casposa y radical quiere vetar en el Congreso de los Diputados a los periodistas incómodos. Es una vergüenza. Esto es de tercer rey. De la Cuba bananera más asquerosa a lo que pretenden los partidos de la izquierda, de la otra izquierda, los golpistas, los terroristas y toda esta chusma vetando a aquellos periodistas que le hacen una pregunta incómoda en el Congreso de los Diputados que es la casa de todos. Hay que recordar a estos tipejos, hay que recordarles que les pagamos todos, que están ahí representando a España. Esto, amigos, es de Aurora Boreal. Y mientras tanto, la Asociación de la Prensa pues mandando comunicados pues tristes, no, lo siguiente, luego lo veremos más adelante, amigos, porque es un auténtico escándalo, es un auténtico escándalo lo que estamos viendo y tenemos que hablar de muchas cosas, de muchas cosas que pasan en este país. Continúa, continúa el desgaste de Pedro Sánchez hasta grado sumo. Atención que la plataforma que va a liderar la señora Díez y lo vamos a ver más adelante, se está saliendo con la suya y está arrasándole las encuestas y puede y puede que haya una pequeña sorpresa, una sorpresa porque Sánchez quiere pillar con el pie cambiado a todos sus enemigos o incluso socios políticos, socios a los cuales amigos a veces a uno le da náuseas, ver con quién se relaciona Pedro Sánchez después de entregarse, de defender a los filotarras en el Congreso de Diputados y votar en contra de sancionar a aquellos que hacen homenajes a los asesinos a los asesinos de la ETA Pedro Sánchez ha dicho que los filotarras pueden hacer homenajes a esos que asesinaban a sus compañeros de partido ese es Pedro Sánchez no tiene ningún rubor en aliarse con quien sea con tal de mantener sus privilegios los privilegios del sátrapa de la Moncloa amigos y atención y atención a esto que está pasando que es muy importante ojo que ya hay una piscisfastoria marroquí en Chafarinas el gobierno de España está por uvas atención que expertos en materia militar nos están hablando de esa guerra híbrida que está realizando Mohamed VI contra España ya vimos cómo se invadió Ceuta sin ninguna consecuencia para el sátrapa de Marruecos ya hemos visto cómo las Islas Canarias que siguen invadidas ojo que siguen invadidas por esa inmigración ilegal y sin control que hay en estos instantes y estamos viendo cómo se están aprovechando de aguas territoriales de España incluso de aguas territoriales que de las Islas Baleares o sea los pasitos que están dando Marruecos poco a poco y además con el reconocimiento internacional porque España está fuera de todo lugar amigos hace muy preocupante esta situación y eso y eso además hay que hablarlo porque Marruecos se está armando hasta los dientes y el conflicto de Marruecos con Argelia puede se aplicarnos de lleno porque a ver cómo se postula ahora España después de la relación clara y abierta que tiene el gobierno de España con los líderes del Frente Saharaui atención que esto puede ser el foco de un conflicto y España amigos no está preparada para nada y tendremos que hablar también de Zahida Cantera sí de esa militar era militar que denunció a su jefe porque dice que había abusado de él etcétera que ahora pertenece al Partido Socialista o sea ha dejado defender la bandera de España por vender por defender al sátrapa de la Moncloa la verdad que el cambio dice todo de ella esta que se dedicaba a perseguir a militares ojo la señora Zahida Cantero a perseguir a militares que estaban en el Líbano porque habían muerto unos gatos y decía que había que perseguirlos que había vivido un asesinato o sea militares que se están jugando a la vida militares españoles y sale esta sacamantecas a perseguirlos y a pedir comisiones de investigación y ahora ha salido este engendro político a criticar a criticar abiertamente a la policía a esa policía que valientemente nos defiende y decir que esta policía está en contra de la democracia está en contra de la constitución que se ha manifestado contra el gobierno la policía no está en contra ni de la democracia ni en contra de la nación ni en contra de la constitución el que está en contra de la democracia en contra de la constitución y en contra de la nación es al tiparraco que tú sirves a ese tiparraco al cual tú rindes pleitesía para vivir del chiringuito de la política ¿eh? Zaira Cantera a ver si te enteras a dónde estás y dejas ya de hacer el ridículo metiéndote con las fuerzas de su vida de Estado y con los miembros del ejército español porque te va a caer la del pulpo que ya está bien de tanta tontería de esta gentuza y amigos ojo al volcán y lo vamos a hablar hoy ojo lo que está pasando en el volcán de Las Palmas que está acolazado el cono de Cumbre Vieja ha habido 375 terremotos y allí los palmeros no están no sólo habría que evacuarlos ante el peligro de un colapso del volcán totalmente sino que no están recibiendo ningún tipo de ayudas los inmigrantes ilegales viviendo en hoteles cinco estrellas y nuestros queridos compatriotas en polideportivos y viviendo de la caridad de los vecinos ese es Sánchez ese es el gobierno de Pedro Sánchez amigos un auténtico desastre y un desastre que nos va a llevar nos va a llevar a una situación lamentable o ya nos está llevando a una situación lamentable y mientras tanto como siempre esa rebelión que tenemos que hacer entre todos amigos ante esta situación que se está viviendo a nivel mundial ojo esa obligación de que todo el mundo reciba pinchazos para combatir algo que está demostrando que los pinchazos no solucionan lo vamos a ver al final del programa y les recomiendo a todos ustedes que se queden que se queden se lo digo de verdad si se quieren enterar de lo que está pasando no solo en España sino a nivel mundial porque esto llama ya la atención llama la atención y simplemente les digo ustedes sean libres hagan lo que quieran pero sepan lo que está pasando sepan la información porque la única forma de que ustedes sean libres es estando bien informados siempre lo decimos amigos y ya para terminar este editorial tendríamos que hacer un homenaje un homenaje a todos aquellos que en Cataluña que las vascongadas que en territorios hostiles contra todo lo que es España defienden los colores de la roja igualda amigos a todos esos guerreros de la resistencia que se niegan a ser sometidos por el totalitarismo más rancio y casposo con el apoyo de prácticamente a la mayoría de los partidos políticos que están gobernando a todos ellos hoy le hacemos un homenaje un homenaje de verdad diciéndoles que desde aquí les vamos a apoyar y que los españoles nunca les van a dejar solos y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a hablar de esa gran amenaza que está sufriendo en estos instantes nuestro país tenemos la amenaza del COVID tenemos la amenaza de los comunistas de los socialistas de los bilotarras de los golpistas tenemos la amenaza de la recesión económica del paro y ahora en esta España de progreso en esta España donde Pedro Sánchez no iba a dejar a nadie atrás por cierto ya hay un millón de personas comiendo de los bancos de alimento y en esta España donde íbamos a evolucionar 100 años porque la derecha no la había dejado atrasada esa derecha que sacó al país como siempre tiene que sacar el golpe de adelante pues ahora en esa gran España que Sánchez nos quiere vender no vamos a tener ni luz lo llevamos avanzando que va a haber un apagón que no salen las cuentas que se ha cerrado el holoducto uno de los holoductos que se quiere entrar por Marruecos que solo está entrando por Argelia que los barcos que traen el gas pues no hay porque hay muchísima demanda de gas y ya no tenemos las primeras pruebas amigos tenemos las primeras pruebas que quiere decir que en el momento que hay pido un poquito de frío nuestro sistema de energía se ha puesto al límite y sus reservas han bajado al mínimo el día 24 concretamente vamos a escuchar primero a Carlos Cuesta al análisis de Carlos Cuesta que lleva también mucho tiempo contándonos esto y avisándonos a todos amigos tengan precauciones escuchenle volvamos con el famoso tema de los cortes de gas tenemos la posibilidad de apagón eléctrico y la posibilidad de corte de gas bueno hoy nos toca corte de gas versión que está dando el presidente del gobierno no hay ningún problema no va a haber ningún corte hemos hablado con Argelia y Argelia nos va a mantener el flujo ¿vale? datos esto es la versión política ahora los datos reales España atención ha permanecido en los días más cercanos 54 horas sin el flujo habitual con restricción de flujo del gas que nos lleva de Argelia ¿vale? esa es la realidad mientras él estaba hablando de garantía plena lo cierto es que hemos tenido una restricción de flujo en el único gran tubo que nos queda en el único gran gasoducto de 54 horas consecutivas en las cuales el gas que nos llegaba estaba muy 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 por debajo de lo que necesitábamos ¿vale? previamente ¿qué otro capítulo ha ocurrido? atención a esta historia lo que ha ocurrido ha sido literalmente que durante 13 horas el sistema no ha inyectado en el tubo lo suficiente y lo ha mantenido en niveles mínimos ¿por qué? bueno la gran pregunta o la gran respuesta puede ser porque no había gas o porque los precios eran excesivos ¿vale? todo esto ha ocurrido en un plazo aproximado de unos 7-8 días mientras el presidente del gobierno asegura que no hay problemas ¿qué ha ocurrido justo en esos dos días 24 de noviembre y las últimas fechas en las cuales hemos tenido esa restricción durante 54 horas que han sido casualmente las dos puntas de consumo mayores en los últimos meses ¿vale? es decir se lo traduzco en el momento en el que ha habido un poquito de frío en el momento en el que ha habido un poquito más de consumo para las calefacciones lo que ha ocurrido es que el sistema se ha tensionado y no es que haya entrado en colapso pero ha estado en una situación muy regular y muy débil y no ha empezado el frío yo ahí se lo dejo a partir de ahí cada uno que se crea lo que quiera pero la realidad es que el sistema está bajo una tensión en la que no había estado desde hace muchísimo tiempo y el presidente del gobierno mirando al infinito y el presidente del gobierno diciendo que ya está todo solventado y no está solventado ni por lo más remoto amigos como siempre Carlos Cuesta genial en su interpretación y lógicamente lo que está hablando se basa en las siguientes noticias miren el gobierno pasa de negar el riesgo de apagón admitir la posibilidad y prever un cortafuegos y la siguiente noticia que también nos habla de riesgo total de cortes el sistema de gas español se quedó el día 24 en mínimos durante 13 horas ojo al dato ojo al dato que es que como colarse el sistema de suministro eléctrico porque este hombre no ha tomado las previsiones adecuadas y es que con los tiparracos y los inútiles que tiene seguramente que no ha tomado la previsión como colarse el sistema eléctrico y hay apagones el daño económico puede ser brutal tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor nuestro querido don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? Muy bien estupendamente de momento de momento tengo calefacción tengo gas y electricidad de momento vaya usted comprando mantas y vaya comprando de estos jarses de cuello alto porque nunca se sabe ¿no? porque estas informaciones además son datos objetivos y que dicen que el sistema español el día 24 estuvo 13 horas al límite por el tema del gas y yo quería consultarlo usted que es un experto usted fue CEO de Cansa pues lógicamente es un experto en tema de energía aparte es ingeniero de minas etcétera esto puede llegar a pasar con lo que con el suministro actual de gas que tenemos y con el problema de los metaneros que no no se están alquilando los barcos necesarios para traer el gas necesario bueno vamos a ver esto es un tema que ya hace muchas muchas semanas hemos hemos comentado en su programa esto no es más que nos estamos acercando a los días fríos del invierno dentro de una semana viene otra la de frío y luego estaremos en enero y febrero donde además no habrá prácticamente viento o normalmente no lo hay es decir que esto es un tema que ya está avisado ha ha dicho usted que no que el gobierno no ha tomado las previsiones no y eso lo hemos dicho en el programa y no solamente lo hemos dicho sino que se han presentado las las evidencias grabadas de lo que había ocurrido lo que ha hecho es muchísimo más grave esta pata de miserables sectarios socialcomunistas han destruido han destruido la reserva energética del país es decir no es que no hayan tomado las previsiones es que han hecho lo contrario que es lo que hicieron el año pasado recuerde usted que como hemos proyectado la voladura la voladura que esto es de locos esto es como los talibanes pero mucho peor todavía porque los talibanes volaron unas obras de arte importantes el pasado de Afganistán pero estos han volado las centrales térmicas de carbón que podrían haber solucionado el problema este año y otros años y que todos los países aunque decidieron en un momento terminado cerrar las centrales de carbón las han mantenido en stand by stand by que quiere decir que las han mantenido en condiciones de funcionar al cabo de pocas horas en Alemania que ha ocurrido en Alemania tienen un problema con el gas muy diferente al nuestro pero de falta de gas porque el gasoducto Nord Stream el segundo gran gasoducto viene directo de Rusia se está retrasando y que han hecho han cogido las centrales de carbón habían cerrado y las han puesto a funcionar y tan contento entonces el problema el problema es que estos tíos han cometido un delito de despatria es decir ¿cómo se les ocurre volar la reserva energética del país? y ahora estamos colgando de un hilo miren miren ustedes hoy precisamente he estado con con el hijo de un viejo amigo argelino de Sonatra con quien yo negocié los contratos de gas junto con Rafael del Pino eh padre eh que va a dejar bien me han dicho lo siguiente el problema eh con Argelia no solamente es que han cerrado el gasoducto que transportan eh a través de parruecos el residuo de tarifa sino que el otro gasoducto el directo lo que proyectamos nosotros eh desde eh Orán Almería está teniendo problemas ¿por qué? pues asombrense ustedes eh esto gente de las las eléctricas aquí o las gasistas tienen que estar pero en Argelia hace ya un montón de años por un problema de que se sospechaba que Sonatra que es la empresa gasista controlera de de Argelia había habido casos de corrupción eh hicieron una limpia impresionante y entonces la gente de Sonatag y esto ya hace ya hace años se acojonó porque ahí a la gente la liquidan directamente no es que se echan o van a la cárcel no 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 es que les cuelgan les cuelgan de una grúa entonces en Sonatag no hay nadie que se haya atrevido en los últimos casi diez años a comprar nada afuera porque podría ser sospechoso de haber y entonces cuál es la situación que las instalaciones gasistas fundamentales para el ministro de España están atadas con la y esto lo pueden ignorar los responsables de las gasistas españolas lo puede ignorar este gobierno tan alfabeto vamos seguro que lo ignora porque son lo peor de lo peor son la la de los gobiernos de occidente y son casi todos ellos analfabetos pero no lo pueden ignorar las eléctricas entonces si nuestro principal suministrador gasista primero nos porta suministro de una parte los del gas que viene de ti y el resto está atado con pues no tiene nada de particular que en determinados momentos que además son precisamente aquellos en aquellos momentos es que hay más demanda de gas y ellos están obligados porque no somos los únicos clientes Italia está unida también por un caso duro que va por Túnez y Sicilia y depende de Argelia también no tanto como nosotros pero depende también de Argelia y luego los gas licitados y montan en metanero entonces el problema es que Argelia no solamente ha cortado esta parte sino que sus instalaciones están absolutamente obsoletas y como me decía este amigo Argelino esta mañana atada con alambres y en cualquier momento pueden tener un fallo muy difícil de solucionar y entonces esto señoras y señores ahora se ha solucionado en unas horas porque durante 48 horas o algo más pues están interrumpidos los únicos suministros cuando tenemos reservas pues tampoco pues no las podemos sustituir estamos al borde de la ruptura lo que nos está salvando lo que nos está salvando don Jesús es que las empresas como no están vendiendo porque están funcionando y nunca mejor dicho valga la redundancia a médico gas las grandes empresas que consumen gas estoy hablando de la noxa estoy hablando de ferritiberia estoy hablando de acerinol que están funcionando están consumiendo la mitad del gas de lo que consumía porque están reduciendo la producción y eso nos está salvando si estas empresas necesitaran el gas para funcionar normalmente ya habíamos tenido un corte de gas por lo tanto estamos colgados absolutamente de unir pero el fondo del asunto es son dos primero la acción criminal de este gobierno volando las centrales nucleares de carbón segundo cerrando las minas aquí los grandes culpables son UGT y comisiones obreras que si hubieran vivido en los años 20 o los años 30 cuando mis abuelos que eran mineros en Mieres que les han convencido a los mineros de cerrar las minas y de jubilarse don Roberto vaya usted terminando bueno simplemente no se han dejado sin reserva energética Argelia tiene las instalaciones obsoletas y atadas con alambres y en cualquier momento se puede producir un corte de verdad don Roberto Centeno muchísimas gracias por esa sabia opinión un fuerte abrazo y cuídese mucho otro para usted y amigos vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar y vamos a hablar de esos 13 millones de euros que oculta el gobierno y puede echar a Pedro Sánchez de la Moncloa atención a esta noticia que de periodista digital dice que Pedro Sánchez pierde crédito electoral día a día los sondeos así lo demuestran y el Partido Socialista parece condenado a una caída libre los propios votantes socialistas no confían ya en el presidente y un reciente sondeo revela que Yolanda Díaz de Podemos gana adectos entre los votantes socialistas la actual vicepresidenta del gobierno arrollaría Sánchez una plataforma de izquierdas o frente amplio lograría atención 93 escaños en el Congreso siendo segunda fuerza y pisando en los talones al PP de Pablo Casado que ganaría las elecciones con tan solo 98 escaños la plataforma de Díaz obtendría el 26,5% de los votos en su punto más alto según el electo panel del portal de electomanía Vox aguantaría con 63 escaños y el 18% de los votos pero el gran problema lo tendría PSOE de Pedro Sánchez que se convertiría en tercera fuerza política del Parlamento con tan solo 63 escaños y el 18% de los votos empatados con los de Abascal la sangría de votos desde el PSOE hacia la plataforma de Yolanda Díaz sería catastrófica nada menos que el 41% de los actuales votantes del PSOE se fugarían con su vicepresidenta segunda en unas nuevas elecciones tal vez por eso y de forma secreta Pedro Sánchez ya está preparando un adelanto electoral para frenar en seco la sangría de votantes pillar con el pie cambiado al resto de partidos y de paso detener la proyección mediática que le ofrece la vicepresidenta de gobierno a su ya rival Yolanda Díaz un buen indicio de que eso puede ocurrir lo ha revelado en sus redes sociales el analista y empresario Alvise Pérez dice Pérez brillante como siempre que ha detectado un gasto presupuestario que el gobierno ha ocultado al menos de momento en sus cuentas se trata según el analista de un fuerte gasto electoral que alcanza entre los 13,25 millones de euros destinados en diversas partidas relacionadas con la logística necesaria para acudir a las urnas atención amigos al pepinazo que esto puede suponer si esta encuesta es cierta es real primero el desastre el desastre del señor Casado que se quedaría con 98 escaños a ver si ya aprende y hace caso al señor Redondo que dice que si se presentara Ayuso con vos pues sacarían 202 escaños este le da 98 o sea menos de la mitad luego la proyección que está teniendo Yolanda Díaz que está saliendo amigos hasta en la sopa y a pesar de que dice una estupidez sobre otra pero bueno esta señora pues eso lo parece lo que le gusta a la izquierda la izquierda es capaz de agarrarse a un clavo ardiendo con tal de seguir votando y evitar que la derecha llegue al poder y el desgaste de Sánchez amigos que indica esta encuesta yo creo que está marcando un antes y un después porque si Pedro Sánchez pasa de los 100 escaños que más o menos le daban casi todas las encuestas a 63 es un cambio una tendencia brutal si esto es cierto Pedro Sánchez tendría los días contados y además sería el mismo el que habría proyectado con sus grupos mediáticos y con toda su fuerza del gobierno a su principal enemigo que ahora se sitúa en su propio gobierno que es la señora Yolanda Díaz ojo a esta noticia y no es de extrañar como dice el señor Alise que en esos 13 millones que ha ocultado que ha metido así en esos presupuestos casi en ese cajón desastre pues este dinero para un adelanto electoral ¿por qué un adelanto electoral? primero porque pillaría a todos con el pie cambiado como dice la noticia primero pillaría al Partido Popular en una auténtica guerra en una guerra de varones con el jefe supremo de Génova eso sería demoledor en estos instantes incluso la señora Cayetana escribiendo libros contra Teodoro contra Casado informaciones que avisan de que Cayetana está con Ayuso para hacer una conspiración a Casado el señor Teodoro metiendo la pata día sí también el señor Casado que no sabe ni que no contesta y luego sacaría casi del tablero la amenaza de la señora Ligiez que no le daría tiempo a que estos resultados que le da la encuesta se asentaran y algo más algo más atención a la partida que esta encuesta no lo habla a la partida que jugaría esos partidos de la España vacía o sea Sánchez amigos es muy malo pero no es tonto y sabe medir los tiempos y como decía Pérez Reverto Sánchez es un pistolero que es capaz de disparar a cualquiera malo como la quina o como la sarna mejor dicho pero pero este hombre no tiene miedo a nada y a nadie y ese adelanto electoral podría estar en esos 13 millones de euros que ha ocultado que ha ocultado en esos presupuestos y que podrían estar destinados a un adelanto electoral vamos a seguir atención a esta noticia que dice que Vox solicita la destitución inmediata de Delgado por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones atención a esta noticia dicen que este fin de semana el pasado fin de semana la mayoría de los fiscales asociados en la asociación de fiscales en AF han exigido la dimisión de Delgado por su falta de idoneidad para el cargo después de que se desvelase que el fiscal Ignacio Estampa habría presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia en ella denunciaba presuntas irregularidades cometidas por la fiscal general durante el procedimiento penal seguido contra él en la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos en el Consejo Fiscal celebrado la pasada semana Delgado se negó a dar explicaciones sobre la denuncia de Estampa y sobre la actuación del despacho de abogados de su pareja Baltasar Garzón en el caso Villarejo asegurando que era materia reservada pero ojo que esto va más porque Garzón está amenazando a los fiscales por pedir información sobre Villarejo y diciendo que se lo va a decir a su pareja Lola atención esa denuncia que ha puesto Macarena Olona en representación del partido de Santiago Abascal y amigos eso es surrealista o sea Garzón amenaza a los fiscales por pedir información sobre Villarejo a su pareja Lola ¿esto qué es? el abogado de la narcodictadura o sea el abogado de Al Capone se acuesta con el fiscal general de los Estados Unidos y el abogado de Al Capone cuando tiene un juicio o está en un juicio amenaza a los fiscales de los Estados Unidos para denunciar al fiscal general si hacen algo en contra suya y el fiscal general se mete directamente a defender al abogado de Al Capone en todos los procesos ¿pero esto qué es? o sea esto ya es de tomadora de pelo que este señor el señor Garzón un prevaricador que está metido en todos en todos los charcos de corrupción que está metido en la defensa de los tíos más asquerosos del planeta narcotraficantes terroristas de todo se dedica a utilizar la fiscalía general del estado para su beneficio particular así lo decía Estampa y la fiscal general del estado metiendo el dedo para defender a su amado amante pero esto es una tomadura de pelo pero esto no es un país democrático avanzado esto es un país bananero de tercera y los medios de comunicación esos medios de comunicación que luego hablaremos amigos de esos medios patéticos de comunicación que están ocultando lo que están ocultando que esto ya es una vergüenza amigos y ya se lo digo así apliquen el sentido común y luego lo hablaremos al final del programa lo que están haciendo es una auténtica vergüenza esos medios de comunicación que ocultan día sí y día también la verdad de este desastre que estamos viviendo todos y para desastres el amigo Zapatero el amigo de los niños pero los niños del narcotráfico el embajador del genocida de Maduro ese que ha arruinado y ha llevado a la mayor miseria que jamás ha conocido Venezuela ese miren lo que dicen Zapatero mete cizañas sobre la leyenda negra en un acto en México con Monedero y Garzón como no tenía que estar el Garzón de turno el abogado Garzón dice el expresidente del gobierno por desgracia de España José Luis Rodríguez Zapatero asistió en México a una reunión del denominado grupo de Puebla de apoyo a la izquierda en Sudamérica con Andrés Manuel López Obrador y que tuvo como participantes entre otros pues a la presidenta expresidenta de Brasil esa que la echaron por corrupción al expresidente de Colombia Ernesto Samper ese que fue denunciado por nuestro querido Pablo Victoria por tener relación con el narcotráfico y otros presidentes como Correa etcétera etcétera ahí estaba Zapatero pues que asume la leyenda negra y nos dice nuestro querido impresentable presidente del desgobierno de España que lo que hizo Zapatero además aprovechó para hablar de otros asuntos ante los medios como la leyenda negra apuntándose a la corriente revisionista en Iberoamérica lejos de aprovechar para contestar a los ataques a España lanzados por el propio HALO hace unos meses Zapatero mantuvo que no hay ningún problema en reconocer que todos los pueblos culturas y civilizaciones tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes más recientemente el presidente venezolano Nicolás Maduro se alineó con López Obrador exigiendo que España pidiera perdón por la conquista tiene España que hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el imperio español contra los pueblos de la América tiene que hacer un gran reconocimiento y pedir perdón a los pueblos de la América Latina y el Caribe por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos señaló el chavista en un acto transmitido por el canal de Venezuela televisión de Venezuela bueno amigos esto es surrealista o sea dice el patán de Zapatero que hay que reconocer que todos los pueblos tienen momentos brillantes y momentos tristes y es verdad y el momento más triste de la historia reciente de España fue como tú llegaste a ser presidente del gobierno y es triste porque llegaste gracias a un atentado terrorista donde murieron 192 personas ese trágico 11M que cambió la historia de España para siempre y es triste claro que sí porque tú representas los momentos tristes de la historia de España tú representas acabar acabar con el consenso constitucional con la transición con esa maldita ley de memoria histórica tú representas la pobreza y la miseria a que nos llevaste con tu gobierno infame y negando la crisis tú representas los momentos tristes de España lo más triste lo peor es lo que representas tú no los conquistadores no nuestros gloriosos conquistadores sino los gloriosos antepasados eso representan los momentos de luces el máximo esplendor de lo que dio España al mundo la mayor civilización que hay ahora mismo sobre la tierra la civilización hispánica eso hicieron nuestros antepasados y tú representas el mal el narcotráfico el 11M los pactos con la ETA la rendición de España eso representas tú y para Maduro este sacamantecas que dirige Venezuela uno de los países más ricos de Hispanoamérica amigos que hable de que a sus abuelos pero si tú has matado de hambre a tu pueblo si has asesinado a todo tu pueblo si ha habido el mayor eso de la historia de la humanidad en Venezuela gracias a ti que los has matado de hambre y está hablando ahora de los conquistadores pero este sacamanteca de dónde lo hemos sacado amigos de dónde hemos sacado a esta pandilla de sacamantecas y vamos a continuar pero en esta ocasión vamos a continuar dándoles un consejo un consejo a todos ustedes ¿saben ustedes lo que tarda una ambulancia en llegar a su casa cuando a alguien de su familia le está dando un ataque al corazón? pues escuchen el siguiente mensaje ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos? que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos les recomiendo les recomiendo que compren desfibrilador que tengan un desfibrilador y que tengan un espacio cardioprotegido porque el otro día un amigo mío su padre llamó a una ambulancia y llegó a tardar más de 30 minutos si llega a ser un ataque de corazón el padre de mi amigo hubiera muerto por lo tanto ojo a este mensaje nos vamos a ir a publicidad y amigos no se vayan porque viene Pío Moa nuestro querido perdiguero y también nuestro querido José Antonio Vera vamos a hablar de Mudena Grandes de esa señora que la izquierda ha reivindicado y ya le han puesto una calle rapidito y las barbaridades que decía también vamos a hablar de los restos de la manifestación y cómo no de esa guerra híbrida que nos está declarando abiertamente Marruecos y que los expertos están diciendo Pedro Sánchez que tome medidas y hablaremos del volcán atención a la falla de la cumbre de San Juan de esa falla del volcán de 1949 que se puede romper con los constantes terremotos y sobre todo atención amigos que no nos están contando esto que no nos están contando que las palmas están sobre un terreno quebradizo y puede producirse el famoso tsunami si se rompe por medio de un terremoto nos vamos a publicidad pero no se vayan porque se van a perder lo mejor del programa la inversión pública la inversión social que hemos hecho en Cataluña ha sido sin precedentes exactamente solo en ERTOS 3.239 32 millones de euros que fueron dirigidos a la protección social de los trabajadores y las trabajadoras en vuestro país en Cataluña en Cataluña